Bienvenidos a la taquilla mundial del 20 de noviembre del 2022, y te cuento que de menú, la nueva película del género de terror debutó en varios mercados, aunque no le fue tan bien. Black Adam cae en más de un 50% y ponen aprietos a Warner. Black Panther Wakanda Forever sigue dominando mundialmente, superando ya los 500 millones mundiales. Pero mejor vayamos al reporte completo. Y comenzamos primeramente con Bones and All. La historia de amor caníbal se estrenó en 5 lugares de Nueva York y Los Ángeles, ganando 120 mil dólares. Siendo en promedio 23 mil 983 dólares por pantalla. MGM planea expandir la película con un presupuesto de 20 millones, dirigida por Timothy Chalamet y Taylor Russell, como amantes carnívoros que se embarcan en un viaje por carretera. Y será este 23 de noviembre cuando aterrice en todos los cines nacionales. La directora Mariette Schrader fracasó espantosamente al solo recaudar 2 millones 250 mil dólares en la taquilla doméstica, en un total de 2 mil salas de cine. Internacionalmente apenas alcanzó la pobre cantidad de 572 mil dólares, sumando un total mundial de 2 millones 822 mil dólares. Para una película con presupuesto de 32 millones de dólares, esto es terrible. La película tuvo muy buenas críticas, pero no fueron lo suficiente para que las masas fueran a verla al cine. SMILE En su semana 8 cae en un 50% al conseguir recaudar la cantidad de 1 millón 150 mil dólares, y acumula la increíble cifra de 104 millones 579 mil 396 dólares, superando a la taquilla mundial de Halloween Ends solamente con la taquilla doméstica. Y parece ser que será su semana de despedida, tras su estreno en Paramount Plus, pero no cabe duda que fue de las películas que más sorprendieron en este año. Internacionalmente consiguió la cantidad de 109 millones 300 mil dólares, para que de esta manera recaudar mundialmente 213 millones 879 mil 396 dólares, con un presupuesto de 17 millones consiguió ser un hitazo para Paramount, y seguramente en streaming le seguirá yendo muy bien. Ticket to Paradise En su semana 5 en la taquilla doméstica cae en un 45% al conseguir recaudar 3 millones 200 mil dólares, y consigue acumular 61 millones 556 mil 235 dólares. A nivel internacional se mantuvo con sus 96 millones 986 mil 525 dólares, para de esta manera sumar mundialmente 158 millones 542 mil 760 dólares, con sus 60 millones de presupuesto, sí consiguió ser rentable para Universal. The Chosen Temporada 3 Episodio 1 y 2 La exitosa serie dramática histórica dirigida y coescrita por el cineasta Dallas Jenkins, que desarrolla la vida de Jesús y sus discípulos, se ha estrenado en los cines de Estados Unidos, consiguiendo recaudar en las salas de cine americanas la cantidad de 8 millones 219 mil 762 dólares. De momento se sabe que también se estrenará en cines de Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. The Chosen se ha convertido en un éxito de taquilla, y sus episodios acumulan más de 400 millones de vistas en todo el mundo, y se ha traducido a más de 60 idiomas, siendo el programa número 4 más buscado en Roku en el 2021. The Menu Otra película que recientemente se incorpora a nuestro reporte, es la nueva película del género de terror, la cual consigue debutar en la taquilla doméstica con la cantidad de 9 millones de dólares, en más de 3100 salas de cine, consiguiendo posicionarse como la segunda más recaudadora de la semana en América del Norte. En la taquilla internacional consigue la cantidad de 6 millones 200 mil dólares, siendo el Reino Unido su mercado más fuerte con 1.1 millones de dólares, y abrió en segundo lugar en países como Italia, Australia, Arabia Saudita, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Indonesia y Tailandia, además de ocupar el tercer lugar en México y el cuarto lugar en Alemania, por lo que The Menu suma la cantidad mundial de 15 millones 200 mil dólares, Con un presupuesto entre los 30 y 35 millones, no es un comienzo del todo bueno, pero hasta la próxima semana podremos saber si es un fracaso o si aún se puede levantar, ya que el próximo fin de semana se suma Francia, Australia, Bélgica, Países Bajos y Nueva Zelanda. Black Adam, en su semana 5 cae en un 44% en la taquilla doméstica, al conseguir recaudar 4 millones 480 mil 392 dólares, y ya acumula desde su estreno la cantidad de 156 millones 965 mil dólares, Internacionalmente ha conseguido recaudar un total de 209 millones 200 mil dólares, teniendo un debut en Arabia Saudita con la cantidad de 4 millones 900 mil dólares, y Reino Unido sigue siendo su principal mercado con 21 millones 935 mil 101 dólares, Así que Black Adam ya suma un total mundial de 366 millones 165 mil dólares, Con un presupuesto de 195 millones es casi seguro que conseguirá los 400 millones, pero ya no alcanzaría los 450 millones, siendo una película que simplemente se queda en el punto de equilibrio, a menos de que su estreno en Japón el 2 de Diciembre sorprenda. Black Panther Wakanda Forever En su segunda semana la película de Marvel baja domésticamente en un 62% al conseguir recaudar 67 millones 300 mil dólares, y acumula un total de 287 millones 992 mil 647 dólares, Sin duda ha conseguido mantenerse mejor que otras producciones del MCU, como Thor Love and Thunder o Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que tuvieron una caída más fuerte en la segunda semana. En la taquilla internacional consigue recaudar 258 millones 300 mil dólares, donde las retenciones fueron sólidas en partes de Europa como Alemania y los Países Bajos, donde apenas tuvo un bajón del 31% en cada uno de estos países, en el Reino Unido tuvo un bajón de apenas un 48%, y en otros lugares como Australia cayó en un 39%, en Brasil bajó un 43%, y México y Taiwán con un 45% cada uno. Con estos datos podemos decir que Black Panther 2 sigue siendo el número uno en todos estos mercados. Se espera que al finalizar su recorrido en cines finalice internacionalmente con unos 415 millones, Y sus principales 5 mercados internacionales son el Reino Unido con 27.1 millones, México le sigue con 22.8 millones, Francia con 21.6 millones, Brasil con 14.2 millones y Corea con 14 millones. El acumulado internacional en formato IMAX es de 13.6 millones y suma un total mundial de 34.9 millones. Pero bueno, Wakanda Forever ha conseguido un total mundial de 546.292.647 dólares. Con un presupuesto de 250 millones ya oficialmente es otro éxito para Disney, dado que aún tiene muchas semanas más en carteleras y con muy poca competencia. Otras películas y su taquilla mundial. Lie Lie Crocodile 78.271.784 dólares Pray for the Devil 35.919.644 dólares The Woman King 91.853.921 dólares Halloween Ends 104.482.698 dólares Minions The Rise of Blue 937.338.645 dólares Taro 4.905.463 dólares Y por último One Piece Film Red 161.668.518 dólares Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!